Déjame seguir, no me detengas Déjame que ya no tengo fuerzas Yo que siempre tuve gran control de mi Contigo no tengo que pensar Déjame mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que afuento estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame y fueme Y hazte tu amor Si quieres Bésame aunque yo sé Que vienes Dime, mamá No puedes Alguien que yo Déjame, por favor, desaparecer Déjame, amor, que sigas sola Hace mucho tiempo que no pienso ¿Por qué razón vuelve a esa hora? Déjame mirarme de esa forma Sabes que soy débil y estoy sola Siempre que afuento estoy aquí Muriéndome por ti Abrázame fuerte y haz nada más Si quieres Cuéntico que afuento tuve Que enriente Abrir a plantar ya Irre a plantar ya Abrir a plantar tuve Con falta tuve Para que apuento tuve Quero que te Ya sueno no ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!